Alejandro Lugumí de Bogotá, dorsal 154, carril número 4, Jorge Cuello Cuatro de Bolívar, dorsal 171, carril número 5, Jackson Gattis, de Bogotá, dorsal 195, carril número 6, Juan Carlos Moreno, del Valle, dorsal 262, carril número 7, Jordan O. Parril, de Cuba, dorsal 188, carril número 8, el Mercadín Díaz, de Antioquia, dorsal 116, competidores a sus puestos. El corredor, Jackson Gattis, carril número 5, dorsal 195, ha decidido no salir del Departamento de Bogotá. El 5, el 5, el 25. La Bogotá. La Bogotá, ¿dónde cuánto alentro? Ah. La Bogotá, ¿dónde cuánto alentro? No, Departamento de Dinamarca. Dinamarca. La Bogotá. ¿Qué es lo mismo? Hola, qué pena, por favor, en las sillas, por favor, en las sillas que están haciendo auditoría, por favor. Mira, qué pena, por favor. Cuidado, que está ahí, ¿verdad? Siguiente ese hombre. ¡Ay, se fue uno! ¡El de Porel! ¡No, no se puede! ¡No, pero si está! ¡No! ¡Ah, por la mano! ¡No! ¡No, no te voy a poner aquí! ¡No, no te voy a poner aquí! ¡No te voy a meter! ¡No, no te voy a meter! ¡No te voy a meter! ¡No te voy a meter! ¡No te voy a meter! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.